El tema de hoy es planteo de ecuaciones. Procedimiento para resolver problemas. 1. Identificar la incógnita. 2. Representar los datos del enunciado. 3. Organizar la ecuación y resolverla. 4. Comprobar la ecuación. 5. Elaborar la respuesta. 1. Practiquemos. Un número aumentado en 9 es 25. Hay el valor de dicho número. Vamos a plantear. Un número viene a ser x. Aumentado viene a ser la suma más. En 9 es igual a 25. Entonces la ecuación sería x más 9 es igual a 25. Procedes a resolver. Bajas x es igual a 25. Más 9 pasa al otro lado con signo cambiado que vendría a ser menos 9. Bajas x es igual a 25 menos 9 es 16. Siguiente ejemplo. El doble de un número aumentado en 24 es igual a 54. Haya el valor de dicho número. Vamos a plantear la ecuación. El doble de un número se simboliza por 12x. Aumentado viene a ser el signo más. En 24 es igual a 54. La ecuación es 2x más 24 es igual a 54. Procedes a resolver. Bajas 2x es igual a 54 más 24. Pasa al otro lado con signo cambiado que vendría a ser menos 24. Procedes a resolver. Procedes a bajar 2x es igual a 54 menos 24 es 30. Bajas x es igual a 30 entre 2. x es igual a 15. Ejercicio 3. El triple de un número disminuido en 13 resulta 14. Determina el valor del número aumentado en 15. Vamos a plantear la ecuación. El triple de un número se representa por 3x. Disminuido viene a ser menos 13. Resulta es igual a 14. La ecuación es 3x menos 13 es igual a 14. Vamos a resolver. Bajas 3x es igual a 14 menos 13. Pasa al otro lado con signo cambiado que vendría a ser más 13. Procedes a bajar 3x es igual a 14 más 13 es 27. Bajas x es igual a 27 entre 3. Bajas x es igual a 9. Bajas x es igual a 27 entre 3 es 9. x es igual a 9. Pero en la respuesta nos dice, ¿no? Determina el valor del número aumentado en 15. Nos piden hallar el número aumentado en 15. x más 15 es igual a 24. En vez de x escribes 9. 9 más 15 es igual a 24. Muy bien. El reto del día. Muchas gracias, queridos alumnos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.